Bueno, esta es una elección y por supuesto creo que se aumentó, no tengo datos fidedignos, por ahí me pasaste un papelito. Me parece que la diferencia termina siendo de alrededor de 6 puntos porcentuales. Nosotros estamos arriba del 48% en una elección de término medio y ya te digo, con un contexto en donde hemos tenido que empujar no solamente la lista nuestra sino también a los demás cuerpos de nuestra boleta, me parece que es realmente un logro. Y además el contexto, una campaña que está poblada de elementos exógenos, que le ha costado mucha plata a la provincia y si eso equivale a 100 votos, realmente son votos muy caros para la provincia de Buenos Aires. Y es por eso que acá con corazón, con ganas, con mancomunión de la gente, con un montón grande de gente que participa todos los días en la construcción de un peronismo moderno, que ya cambió, que cambió en el año 2007 con un grupo de trabajo totalmente renovado, con ideas nuevas y que permanentemente se renueva.